Hey amigos, bienvenidos de vuelta. Como les había prometido en el video previo, el día de hoy les traigo un paso a paso rápido de cómo es que podemos utilizar la aplicación de Notion para estudiar con preguntas. Desde mi experiencia personal, el principal problema con tomar apuntes o notas es que luego estos terminan perdidos. Y la simple idea de ponernos a buscar entre montones de libretas y montones de hojas hacen que perdamos cualquier deseo de estudiar de estos y volvamos a empezar de cero. Para combatir este problema podemos utilizar la tecnología, teniendo a la mano varias aplicaciones que nos permiten concentrar toda nuestra información, todas nuestras notas en un solo lugar y pudiendo sincronizarlo después con diferentes dispositivos. Como ejemplo tenemos OneNote, Evernote, Google Drive y Notion. Y aunque mi contacto con las primeras tres fue casi nulo, leyendo varias reseñas y experiencias en internet, puedo concluir que la mejor aplicación para tomar apuntes es Notion. Y bueno, vayamos al video. La principal ventaja de esta aplicación es que es muy considerada con todos los que somos estudiadores, médicos internos, pasantes, o sea que no tenemos aún ingresos económicos fuertes, ya que la versión gratuita tiene todas las funciones necesarias que nos permiten maximizar nuestro desempeño. Para empezar a usarla solo tienes que registrarte, teniendo la opción de hacerlo con tu cuenta de correo electrónico o con tu cuenta de Google. La forma en que está organizada es mediante páginas, que vendrían siendo los diferentes apartados de nuestras notas. Aquí por ejemplo tengo una plantilla para puntos clave de libros que obtuve de Ali Aptal. También tengo algunas notas que tomé para el estudio de la NARM, alemán, del USMLE, que es el examen que voy a tomar, investigación, el ejemplo que les puse en el video anterior, etc. Y bueno, vamos a empezar creando una nueva página, aquí en donde dice Add a Page. Lo cool es que después de nombrar la página podemos poner un emoji que nos permite identificarlo más fácil, así como darle estilo y ponerle algún fondo. El lunes asistí a una cirugía de amiclorectomía, que es una cirugía que hace el otorrinolaringólogo, y por tanto voy a poner como ejemplo lo que leí para la cirugía. No sabía si dejar la nariz ya que creo que se ve algo chistosa, así que mejor pondré a un doctor. Ponemos la foto de fondo y listo, ya quedó tuneada en nuestra página. Creamos una página dentro de nuestra página de otorrino, que será el tema que revisaremos. Le ponemos el emoji y listo, a darle. Escribimos el texto en el formato libre, y luego hacemos clic izquierdo en donde vienen las seis bolitas al lado del texto. Se nos va a desplegar un menú de opciones, en donde vamos a seleccionar Turn Into o Convertir En, y seleccionamos la opción de Toggle List. Para escribir la respuesta a la pregunta, le damos clic izquierdo a la flecha, y escribimos en el espacio que se abrió. Algo muy padre es que también podemos agregar imágenes. En lo personal siempre me gusta agregarlas con la herramienta de recortes, ya que así la captura será de muy bajo peso. También podemos hacer preguntas adentro de las preguntas, y en caso de que queramos conectar más ideas, solo tenemos que seguir el mismo proceso. Para pasar a hacer la siguiente pregunta, podemos cerrar la que acabamos de hacer. Nos posicionamos en el final de la pregunta y damos Enter. Y así vamos haciendo hasta terminar todas nuestras preguntas. Si somos de los que nos gusta poner el texto en negritas o subrayarlo para resaltar rápido lo clave, podemos hacerlo de forma rápida seleccionando el texto y tecleando Control-V para las negritas, y Control-U para subrayar. También se puede cambiar el color de las letras. No te recomiendo resaltar con color, ya que esta función es para cuando estemos repasando el material. Y de la misma forma puedes crear más páginas para los otros apartados del tema, y así mantener las preguntas separadas unas de otras, aunque también puedes poner todo junto, como te parezca mejor. Hagamos de cuenta que estamos repasando por primera vez nuestras preguntas, y utilizaremos el código de colores. Verde significa no supimos la pregunta y fue fácil, y no necesitamos repasarla hasta en un buen rato. Amarillo me la supe pero estuvo difícil y quiero repasarla en tres días. Y rojo no me la supe y tengo que repasarla mañana. Y así con este código de colores vamos a ir resaltando nuestras preguntas. Solo seleccionamos todo el texto, nos vamos a donde está la A, y en las opciones de abajo, el Background, elegimos el color. Tú puedes seleccionar el código de colores que más te sirva. Cuando demos el segundo repaso, podemos ir cambiando los colores de acuerdo a cómo nos fue esta vez con las preguntas. Lo padre es que también podemos descargar la app en nuestro celular o tablet, y estudiar ahí cuando no tengamos nuestra computadora a la mano. Incluso podemos hacer las preguntas rápido ahí, y luego usar la computadora para darles un mejor formato. Un punto en contra, y que espero que lo corrijan pronto, es que necesitamos internet para poder usar la aplicación. Para nuestra suerte, esta no consume tantos datos, así que la podemos usar sin miedo en estos tiempos muertos, en el camión o en la fila del banco. Es una aplicación muy buena y con un sinfín de características que nos permiten tomar notas de muchas formas posibles. Usando la herramienta del Toglist, también podemos estudiar con preguntas, y usando el código de colores, podemos aplicar la repetición espaciada. Pruébala a ver qué tal te parece, y me compartes tu experiencia en los comentarios. Si el video te gustó, no olvides apoyarme dándole like y suscribiéndote. Nos vemos en la próxima.